¿Pero qué está pasando? ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! No se mueven aún Se dijeron que no se mueven, y todos los culiados corriendo al arsena Ya que informan de que alguna fuerza rusa ya ha traspasado la frontera Están cercanos hacia el aeropuerto Si no puedo oír la radio, no sé si es cierto Tenemos... Play, play Ahí estamos ya ¿Dado dio instrucción alguna? Dirigirnos a los Braille y prepararnos para hacer... Atropella a todos los buenos que estén en la calle ¿Derecho? Si, derecho Venga de la calle dijo Estación al costado derecho, TZ Y hacemos perímetro Deja una vía libre, Aldo Para arrancar La Mando informa que tenemos que tomar la defensa en este punto Que se van a acercar fuerzas rusas Y en cuanto recibamos refuerzo nos retiramos al punto... Tenemos que esperar que lleguen los aliados Estoy en la esquina con el Brasil No es tan perú No es tan perú Creo que hay un rayo para... Hoy no sé si vamos a acercar... Todos los problemas es que vengan desde el Whiskey sin atender No es tan perú Suelta esa wea tonto culeado, no es que yo estoy en médico No es tan perú ¿Tenemos una más delante de esta no? Escucha, disparo Desde el norte Voy a sacar el cambie de ahí conmigo Tenido para aprovechar el muertorio de Nutella ¿Listaba enemigo? ¿Si? Si, lo mas pronto posible Oye esas weas, ¿se spawneó al frente de nosotros? No, si venía por frente del tanque, pero el tanque no lo vio Creo que viene otro weas de la misma dirección Estoy en cobertura, dejemos ir a los tanques ¿Qué dijo? ¿Mandó? ¿Me rodeó? ¿Qué dijeron? ¡Cabó el tanque! ¡Cabó el tanque! Esa fue la participación de Cuervo en esta misión Siempre, siempre les pasa algo malo a los tanques La fuerza ucraniana fuera bueno Copiado, tomen posición defensiva Ya sabemos por lo menos de donde viene el ataque Creo que se me llevan a explorarle igual No, no, todavía no Me lo veo bien acá No, no, está acá al lado Pensé que se había adelantado Está dejándole por acá casi Hay un tanque delante O no sé qué chucha No, no, no Vean el Hanby, ayúdate wean Informales por si acaso Diles que explotó un tanque aliado al Al whisky después de uno Es el Leopard Por si no saben, no más ¿Es de bueno? Claro ¿Vuelan y saben? Si es que tienen conocimiento de tanque aliado para explotar un tanque Ahí vienen los tripulantes Ahí vienen los tripulantes Vayan al vehículo médico, revísense Revísense en el vehículo médico Acá deben tener conocimiento ¿Qué? ¿Yo manejo? Si Pues es médico Maneja rechucha tu madre Despegue el área, despegue el área Globo va a disparar, cuidado Dale Loco Globo, espérate, todavía no Cuando estés más cerca Globo, mantén, todavía no Cuando estés más cerca Y también tenemos el Bradley Para darnos soporte No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Espérate, que lleguen más cerca Ahora, ahora, juego, juego Espérate Luco, espérate Cuidado Ren Espérate Luco, espérate Cuidado Ren ¡Cobertura! ¡Cagó el Bradley! ¡Cagó el Bradley! ¡Toma cobertura weon! Dale loco ¿Le pegaste? Sí, sí, arriba tío Mantengan las coberturas ¡Lupus! ¡Lupus! Prueba a pegarle a los... ¿Lupus me escucháis? Prueba a dispararle a los contactos Infantería ¡Copiado! ¡Lupus! ¡Tengo el lupo río! ¡Yo también! Perdíamos un pay, bro Perdíamos un pay, bro Tome cobertura en los sacos No sé qué mierda esta tabla que me hizo daño No sé qué mierda La... la... la tiguería que está ahí Bueno, no... no dispara Pero... no, no... no dispara Precúpense... Precúpense de... Precúpense de curarse nomás Dejemos las defensas uranianas ¡Urana uraniana! ¡Urana uraniana! ¡Toma cobertura cobertura! ¡Toma que la sirve española! ¡Apache derribado! ¡Apache derribado! ¡Aaah! No me voy... ¡Jajaja! ¡Reseguido! ¿Quién está estable? ¡Oh! ¿Me estoy encendiendo? ¡Yo! ¡Descenda! ¡Cuidado! Se aproxima el fuego ¡Muévete! ¡Muévete vos! ¡Sale de ahí vos! ¡A la trinchera trasera! ¡Voyanse! Vamos al... Dale, sigamos la ruta ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Veo un chico enemigo! ¡Raya consulta! El K-52 ¡Maldo! ¡Ah! ¡Enemigo! 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 Ya lo batieron, lo batieron Lo batieron recién ¡Está buena! ¡Ya! ¡Bájense nomás! ¡Meno el artillero! ¡Perímetro! ¡Excepto artillero! ¡Bien! ¡Tanque al frente! ¡307! ¿Gosta en el conductor? ¡Me subo yo! ¡No! ¡Sumo el perímetro! ¡Voy a mover el tanque! ¡Cuidado! Tanques T-90 Están avanzando desde el norte ¡Máxima percusión! ¡Presenta! ¡Anda haces cagar! ¡Ando saca el tanque de ahí! ¡Muevelo! ¡Maldo! ¡Muevelo! ¡Bájalo! 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 ¡Al pueblo! ¡Bájalo! ¡Bájalo! Tranquilo! ¡Bájalo! Avísame cuando esté cubierto con la casa ¡Quieto! 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 ¿Estamos en cobertura? ¡No puedo! ¡Sí! Ya, búsquense una casa por aquí cerca y tomen cobertura El llave no funciona Que yo sepa, no Ayer hicimos pruebas y no funcionaban Acabo de hallar un tanque desde aquí, güey, puede que soy un buen Te dejo acá Hay uno al frente, al frente nuestro Sí, pero no le puedo dar, me para la banderita Al frente, por la carretera No lo veo, no lo veo Está atrás de este loma Está súper cerca Pero... te miras y busco, güey Estoy de conductor, no veo nada ¡Para adelante el tanque! Por la carretera, ¿dónde está la antena? Se ve la antena al final Estoy buscando Está aquí al lado nuestro, como a 50 metros No lo veo, coche tomare Le dieron, le dieron Estaba al costado izquierdo la caseta de madera Sí, pero tengo la torreta inhabilitada ya, pues bueno Ya baja nomás El resto todo en cobertura Rápido, rápido Bajan a la ciudad mejor Hay tropas aliadas en la ciudad Hay tropas aliadas en la ciudad Venga chiquillos Bajen por el camino principal hacia la ciudad Y se encuentran conmigo Venga chiquillos, bajen por el camino principal hacia la ciudad Y se encuentran conmigo ¿Ghost estáis bien? Sí, gracias, yo Luke, ¿estáis bien? Sí, sí Mira, la tanqueta médica está al whisky del vehículo explotado En la otra calle, ahí los espero Vengan todos acá ¿Hay alguien por aquí? Ya Rodrigo, viene el Ghost en camino, yo te dejo acá arriba del vehículo Ghost, ¿me copias? Te copio Te veo pegado en un parado ¡Adiós! ¡Adiós! Mira que magnífica Es todo el poder de la gravidad Blindado Leopard, ¿no tiene visual del antiaéreo? ¿Teníamos blindado? ¿Teníamos un Leopard? ¿Aleado? ¿A quién se le ha caído un guante acá? Al Ghost, pero lo estaba haciendo el papá Nicolau Al Ghost, tu guante, ahí está ¿Dónde sale, Aldo? Pero no lo botees ahí, po Está con caca, po, weonao ¿Lo heriste, weón? Mira ¿En serio? ¿En la pierna? ¿Cómo, weón? ¿Me disparaste en el suelo? ¿Pero si pegué en el suelo? ¿Pero si pegué en el suelo? ¿Cómo, weón? ¿En la pierna? ¿En la pierna? ¿Pero si pegué en el mundo? ¿Estásotado un ataque, al Señor? ¿Se puede cuidar? ¿De acción? ¿No? ¿Era sin que te ha caído? ¿Era sin que te ha caído? ¿Estas? ¿Pero si pegué en el suelo? ¿Se puede cuidar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.